Hola mortales, bienvenidos a Cresante. Hablamos del significado de la palabra Skull, una palabra que gracias sobre todo a la serie Vikings de History Channel se ha vuelto muy recurrente en la cultura pop actual. ¿Pero qué significa? Seguro tienes una vaga idea, pero aquí te la aclararemos. Skull proviene de la palabra sueca, danesa y noruega Skull, palabra cuyo significado es cuenco. Un Skull era un tazón o bol, un recipiente con forma cóncava que a menudo se llenaba de cerveza y se compartía entre amigos. Se utilizaba para hacer o sellar un brindis grupal por aquello que deseamos que ocurra, por lo que la palabra se convirtió en una forma de decir salud. Era usado también y durante la batalla. Durante las invasiones de la Edad Media, los vikingos se gritaban Skull, entre ellos para incentivarse a continuar peleando o a dar aún más, es decir, para darse aliento. Una especie de vamos, ganemos la batalla para beber de su cráneo. Aunque esto de que bebían del cráneo de sus enemigos no es más que un mito, algo sin aseveración histórica, sino más bien una manera de exaltar aún más esa fama de brutalidad que rodea a los vikingos. Pues he aquí el significado de Skull. Ahora, cada vez que veas gusta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que sepas y seas notificado cada vez que subimos un nuevo video. No se te olvide dejar tu comentario. Gracias por visitarnos y Skull.